Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu Divina Majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Gracias, Señor, por la aurora. Gracias por el nuevo día. Gracias por la Eucaristía. Gracias por Nuestra Señora. Y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor, la alegría y el dolor al compartir tu camino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Del Salmo 118 Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Dios, me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Del libro del Éxodo Cantaré al Señor, sublime su victoria. Caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos, temible por tus proezas, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Alabada al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Dios, firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloría al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor todas las naciones. De la segunda carta del apóstol Pedro Hermanos, poned cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección. Si lo hacéis así, no fallaréis nunca, y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Todos, a ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Y mi lote en el país de la vida. Todos, tú eres mi refugio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, todos, a ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el sumo sacerdote compasivo y fiel, quiso parecerse en todo, menos en el pecado, a sus hermanos. y supliquemosle diciendo, concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Todos, concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada, y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Todos, concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por Madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos, para que obremos también, como ella, según tu voluntad. todos, concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor, gustemos ya anticipadamente las delicias de tu reino. Todos, concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Con la misma confianza que tienen los hijos con sus padres, acudamos nosotros a nuestro Dios, diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida. Que no temamos ante la oscuridad de la muerte, y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.